Hola, buenos días amigos. Mi nombre es Nico Linde. Y hoy os traigo una página que se llama My Pagin Nuts. Bueno, pues es muy parecida a Fortaspace, los que estén trabajando con ellos. Y no sé si pertenece al mismo grupo. Yo creo que sí, porque la referencia tiene algo parecido. Bueno, pues aquí nos vamos a Login. Nos logueamos. Bueno, primero hay que hacer el registro. Bueno, el registro no le voy a dar mucha importancia porque es como todos los registros. Ponemos nuestra identidad, nuestro correo, o sea, nuestro password y logueamos. Bueno, entramos dentro de la página. Aquí la veamos. Al principio nos sale publicidad. Hay que esperar unos segundos, aquí en la esquinita esta de aquí arriba, hasta que salga una cruz, se ponga cero, salga una cruz. Lo damos y lo quitamos. Bueno, pues ya entramos en la página principal. Vale, la página principal, pues aquí tenemos un contador que cuando está a cero hay que pulsarlo. Y aquí nos pone el tiempo restante para verlo. En este caso, pues en mi caso, pues quedan 7 horas, 42 minutos y 12 segundos. Cuando llegue ese tiempo, esto se pondrá en rojo. Pinchamos aquí y tenemos que ver 10 anuncios. Bueno, pues aquí están los datos personales, la fecha de registro y la fecha de hoy. El nombre del sponsor y el balance que se lleva. Cuando yo no tengo de momento ninguna share activa, o sea, no he comprado ninguna, no he invertido dinero de momento, he empezado desde cero y solamente lo que he conseguido, que es esta cantidad, es de hacer clic, de ver anuncios. ¿Vale? Bueno, hombre, lo suyo es invertir. Lo suyo es invertir y, bueno, pues eso cada uno depende de su necesidad y la rapidez y lo rápido que quieran ver beneficios. Pues empezar con 50 o con 100 euros, o sea, dólares, perdón, o con lo que se quiera, o 10, con lo que se quiera. Hombre, cuanto más se ponga, pues más rápido irá todo. Pues ahora pasamos ya a ver un poquito aquí esto. Esto es la página esta que acabamos de ver. Vale. Aquí tenemos nuestro perfil, que hay que rellenarlo. Los referidos, si tenemos referidos. Yo en mi caso, de momento, no tengo a nadie. Porque realmente llevo muy poquito. Aquí tenemos, en Finans, para añadir dinero, para comprar acciones o shares. Aquí, en Surfplan, Ahora, de momento, pues no tenemos nada. No tenemos nada. Que es para hacer recompra. Voy a ponerlo en castellano, porque yo en inglés lo llevo muy mal. Vamos, herramientas de miembros. Los referidos, añadir testimonio. Finanzas. Añadir dinero. Acciones de compra. O sea, comprar acciones. Planes gratis de surf. Son acciones que no hay que ver anuncios a diario. Se compran y ya está. Retirar fondos. Referencia a comisiones. Transferir fondos. Esto es para transferirlos de un usuario a otro. Referencia de comisiones. A ver qué era esto, Nicolás. Sí, también es para el mismo. Bueno. Vamos a traducir al español. Finanzas. Ya hemos visto. Anuncios. Esto es para comprar anuncios. Vale. Normalmente nos dan unos puntos que esos los podemos usar aquí en directorio de empresas. Pinchamos en él. Vamos a directorio de empresas. Y entonces, pues si tenemos crédito, pues solamente tenemos que pinchar aquí. O sea, si tenemos crédito aquí en este lado, pinchamos aquí y entramos para poner nuestro banner de otra empresa. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Pues que no tengo balance y no puedo hacer nada. Vale. Bueno. Seguimos. Aquí ya es para comprar publicidad y ponerla. O sea, para pagar una publicidad para que la gente lo vea. Y aquí también. Aquí es para ver los anuncios. Aquí arriba es para ver los 10 anuncios. Cuando está lo de abajo en rojo, se puede pinchar abajo. O aquí arriba. Para ver los 10 anuncios que hay que hacer diarios. Si pinchamos, saldrán 10 anuncios. Pero como no es el momento de hacerlos, pues vamos a pinchar. Y saldrán anuncios. Pero como no es su momento, pues no los hacemos hasta que no llegue su momento. Porque no nos van a contar. Y aquí es para ver los anuncios de pago. Estos anuncios de pago están dando, pues aquí te lo pone. 0,01. Aquí te lo pone. Por cada anuncio. O sea, 0,001. Céntimo de dólar. Bueno, pues aquí suelen salir, pues bastantes. Suelen salir unas veces 10, otras veces 11. Bastantes. Verlos es muy fácil. Solamente hay que pinchar en el anuncio o aquí en el borde. Y aquí sale un contador. Esta es otra página que se abre aparte. Otra pestaña. Cuando llega el contador ya a 0, ya marca aquí que hemos ganado 0,001. Ya cerramos esa pestaña, esa página. Y ya ese se queda anulado. Y así sucesivamente. Vamos a darle a otro más. Pues lo mismo. El contador, cuando aquí ya salen las letras y pone que hemos llegado a 0,001, pues ya está listo. Vale. Pues esta página la cerramos y volvemos a traer a lo mismo. Bueno, pues ya seguiremos haciendo los anuncios en otro momento. Aquí tenemos la historia de las acciones que vamos comprando o recomprando. Abrimos. Yo en este caso, pues de momento no tengo ninguna. Pues no sale nada. Aquí sí nos saldría un listado. Aquí es los pagos que hemos hecho y las acciones que hemos comprado, que no hace falta ver anuncios. Su fill plan. Entonces aquí, pues es poner de fecha a fecha. Vamos a deslasear. Pero yo como no tengo de momento, pues no hacemos nada. Aquí es para promocionar. Aquí es donde tenemos nuestros banners, nuestras páginas de publicidad para mandar email, links y nuestros referidos. Yo como no tengo referidos, pues... Bueno, no, esto es para referir también. Esto es para referir. Esto es para referir. Vale. Los banners están aquí en el principio. Pues depende de dónde queramos publicar. Bueno, pues aquí está el banner. Tenemos el HTTP de la imagen. No, este es el HTTP donde queremos desviar el banner. Y este es el del banner. Para copiarlo. Copiamos hasta donde llega... Las dos comillitas. De dos comillitas a dos comillas. Copiamos y pegamos donde queramos publicarlo. Y luego, este banner se abrirá a esta referencia, que es la referencia que uno tiene para referir. Lo mismo, de comillitas a comillitas. De comillas a comillas, nada más. Vale. Así cualquiera de ellos. Y bueno, pues nada, es una página que, bueno, que se puede... Yo de momento no he invertido, porque estoy llevando otras páginas. Pero vamos, no quita que pronto, pronto invierta, porque si es igual a Forer Space funciona bastante bien. Y la única ventaja es que aquí te da más banner de puntos, de dinero. Aquí es para cerrar. Ah, no. Other page. Bueno, pues nada, volvemos otra vez aquí al principio. Transferir fondos. Añadir fondos. Añadir fondos, pues... No he mirado con qué tiene, pero bueno, aquí lo tenemos. Abrimos el desplegable. Traducir a español. Pone que el mínimo... El mínimo son 5 dólares. Entonces aquí... Ponemos la cantidad que vayamos a poner, a que queremos coger de él, pues o de Paysa, o de dinero perfecto, de Paypal, de Solid True Space, de procesado de pago que queramos. Y ya está, una vez que ya lo tenemos puesto y tal, si tenemos dinero en ese procesador, pues le damos a vista previa. Y ya está. Opción de búsqueda. A ver, ¿qué es esto? Esto no lo he visto yo nunca. Nos vuelve a la misma página. Una vez que ya hemos metido dinero dentro de la página, dentro de MyPayNATS, pues entonces ya compramos acciones. Comprar acciones, pues es lo mismo. Aquí las acciones van progresivas. O sea, según las acciones que tenemos, nos van aumentando la cantidad de beneficio. Por ejemplo, tenemos las acciones de un dólar, pues nos están dando 1,20% de retorno. O sea, están avanzando a 1,20% y nos dan 120% de retorno de interés. Las de 3, nos van a retornar, eso es 3,60. Yo creo que así, bueno, no, aquí ya subimos. Las de 5 nos retornan 125%. Las acciones de 10 van variando los precios. Lo único es que me parece que tienen que ir escalonadas la compra. Traducir, vamos a traducir. A ver, usted puede comprar 100 paquetes de anuncios de cualquier plan de paquetes, anuncios a continuación a la vez. O sea, se puede comprar hasta 100 paquetes y mientras no se compren los 100 paquetes anteriores no se puede pasar al siguiente. A ver, aquí se distribuirán paquetes activos que solo el mismo grupo, los packs máximos que los usuarios pueden tener son 200 para todas. AdPack planes. AdPack 10, que es el último, que son paquetes de 50 dólares, que están de vuelta al 150%, ahí se puede tener, pues eso, casi infinito. Tan infinito porque es una burrada de paquetes, pero bueno, que habrá gente que sí los tendrá. Y nada más, la compra de paquetes, pues es aquí, aquí elegimos de qué precio, de 1, de 3, lo único es que no nos deja, me parece que hay que ir progresivo, primero de 1 hasta llegar a una cantidad, que en este caso ponen 100 paquetes, son 100 paquetes, y luego ya empezar a comprar de 3, y luego a comprar de 5, y luego a comprar de, así sucesivamente. Bueno, pues nada, sin más, no entretengo más, gracias por el, vamos a ver, un momentín, un momentín, un momentín, historia. Aquí tenemos nuestro link de referidos, aquí tenemos nuestro link de referidos, que no sé si se verá, pero bueno, cuando desee referir, pues ahí lo tenéis, y bueno, si queréis hacer también este programa, pues ahí tenéis el link para agregaros a mí. Y nada, de todas formas lo apuntaré abajo, también, debajo del vídeo lo dejaré inscrito. Venga, un saludo y hacer dinerito. Y nada, de todas formas lo apuntaré.